Destruye el planeta y a la humanidad Te darán premios y serás millonario Lucha contra eso, te tratarán peor con pederasta Digamos con cada acción revolucionaria ¡Fascistas ya basta! No olvidaremos a los que la vida por nosotros dieron Se dice rápido, pero la vida por nosotros dieron joder Los años pasan, no la estupidez que sustenta el poder Pero no podrá comprar lo que lucharé, ni todo vuestro dinero Hay una verdad objetiva y empírica, es innegable y evidente Que pa' forrarse políticos capitalistas mienten El presidente solo es marioneta de la oligarquía financiera Que dimita nada cambiaría, el problema es el sistema ¿Quieren qué tema? Hablar claro Que se vayan a la mierda, el mayor miedo es a estar callado Si me meten en la trena juro que se arrepentirán un día Le juré a la muerte que hasta muerto les molestaría ¿Y qué sabrás tú que tanto vas de poeta? De jugarte cárcel por los versos que tanto sientes ¿Qué sabrás tú de las emociones que te revientan? Ante el dilema de si escribir o coger una K47 Cualquier día pueden hacernos un montaje policial Porque aquí hay menos democracia que los colmillos de un chacal Nos pueden violar los derechos que les dé la gana Que luego serás tú el terrorista si defendiéndote les disparas Encima te condenarán idiotas con camis de Guevara Que deben creerse que Ernesto no practicó la lucha armada La rebelión de sobra justificada está por la declaración De derechos humanos, otra cosa es que lo estén ocultando Si se creen nuestros amos mordamos las manos que nos golpean O no se descone insensible como ellos con justas ideas Mientras haya capitalismo habrá resistencia Eso no lo podrá parar ni su propaganda millonaria que nos desprecia ¿Cuántos han sido asesinados en la cárcel y funcionarios? ¿Lo han pintado como un suicidio? ¿Cuántos chavales de barrio? Condenaos a la delincuencia pa' salir de la miseria Este Estado es un asesino serial que solo historia sería Si no fuera por el miedo que impone a la gente Un poco consciente que empieza a desear que esto reviente Pero si por lucha no te puede jugar ni una multa Ahórrate la pose de revolucionario que tanto te gusta Que muchos y muchas dieron hasta su último aliento por esto Como pa' que se convierta en una pose molona no respaldada con hechos Los paletos dicen que tarra sograr por no son presos políticos Deben pensar que se jugaron tanto por aburrimiento Si no puedo dormir cuento burgueses en campos de trabajo Obligaos a devolver al pueblo con sudor lo que nos robaron Dijo facha, ven a por mí, terrajo, ya nos pisáis bastante Como pa' tolerar que encima la cara nos retéis al combate Quisiera follarte mientras estalla Wall Street Y sentir que estamos protegidos como Corea del Norte con cada misil Ellos nos hacen escraches diarios y mucho más violentos En el fondo se sorprenden de que no les cortemos el cuello En otro país si hicieran esto sus chaletazos arderían Pero este lugar siempre está a la vanguardia de la tontería Los que más lucharon casi en el anonimato Y tú pretendes darles lecciones borracho en el sofá viendo a un gran hermano Eres hijo de la infanta Elena o que mierdas te pasa No vives en un palacio, sino en una humilde casa Que el banco puede quitarte cuando le plazca Pero votas al PP, eso no lo describió ni Kafka El racista de Gandhi no eliminó las castas Y tú te crees transgresor solo por fumar porros y llevar rastas Si la sexta te parece revolucionar y alemas Si meterse con el PP también lo hace el PSOE Y no por eso lo vas a lavar Pregúntate por qué jamás atacan al capitalismo La unidad solo puede ser con los que a la legalidad no nos han vendido Los derechos que nos han saqué a costar sangre y recuperarlos No te los devolverán por acampar ilusionado El pasotismo es complicidad, por eso soy metralleta lírica Y la OBT me quiere convertir en su víctima Estoy leyendo al Cámara de Arenas, por eso no me engañan No me duerme la cerveza, voy a seguir dando caña No me duerme la cerveza, voy a seguir dando caña